Con todo el arroz con pato en la boca Ese es mi sobrino Diego Minaya, el popular zorro El zorro, el zorro Ese Diego Minaya, el zorro El zorro también es engredido de mi mamá y de mi papá, por si acaso Si, mi mamá lo quiere mucho Un día llegó mi papá y le dijo a la casa Le dijo, yo soy el zorro y tú eres el zorrito Ese Diego Ese es el zorrito Muy bien A ver Vamos a enfocar al bebito ¿Cómo se llama el bebito? Alba Alexander Alba Alexander Alba, que linda Tres meses Celebrando el día de papá Pocho, ya no, ya mi compadre Uy, ya usted maestro Está feliz de la vida Qué lindo, qué lindo Ahí está, ahí está, ahí está Papá, papá ¿Dónde está el papá? Mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si usted es la abuelita Ni de broma Ya su hijo es igual que el papá, imagínate Ah, imagínate El chicote, el chicote El chicote ¿Cómo se llama tu mamita? René Señora René Desde Virginia Yo sé que ustedes se encuentran en el Perú Porque estamos celebrando el día de papá Aquí en Sabor Peruano En Gerdon Y nos hemos acordado ¿Sabe qué, señora? Del chicote Señora René Un abrazo a la distancia Y compartimos unos momentos muy importantes En una fiesta con toda su familia Señora René Cuídense mucho Y por favor, cuando yo vaya a Perú No me saque el chicote, por favor Gracias Gracias